En mi experiencia personal, mi curso se ha pasado a llevarse bastantes veces, pero como nosotros somos muy cercanos, nosotros mismos hemos dicho no, hay que parar el asunto, nosotros tenemos que respetarnos, tenemos que creerlo y si alguien no hace bullying, tenemos que nosotros entre mismos protegernos. Agredir por internet es cruel y mala onda. No hay horarios, feriados ni vacaciones. Hemos lanzado distintas cosas en el día de hoy. Una campaña que apunta directamente a la prevención, que apunta directamente a que el alumno que porque o se siente aburrido o porque no tiene nada que hacer, usa las redes sociales para heredir, pueda entender el efecto y las consecuencias de las palabras que postea. En segundo lugar, dar consejo para un buen posteo, por así decirlo. ¿Qué pregunta se tiene que hacer un estudiante antes de publicar un posteo? Y en tercer lugar, una campaña de que podamos destacar escuelas que tienen sanas convivencias, que han ido más allá de las normas de sus reglamentos, que han ido más allá y están logrando resultados muy positivos. Para nosotros en particular, desde nuestra escuela, que es una escuela para niños y niñas transgéneros y transexuales, es fundamental. Nuestros niños ya son molestados y ciberacosados desde distintos ámbitos y sobre todo dentro de la escuela. Yo creo que si nosotros y la comunidad en la que nosotros participamos como colegio, como apoderados, hubiéramos estado más educados, más conscientes, más sensibilizados de la importancia de hablar de esto, yo creo que hoy día no estaríamos acá contando esta historia. Gracias.